Hija, apaga la tele. ¡Hijita, ya apaga la tele! ¡No quiero! ¡Jesse, ya acabó tu tiempo de celular! ¡Jesse, te estoy hablando! ¡Ya acabó el tiempo! ¡No! ¡Ya, Jessy! ¡Tienes que darme el celular, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ya, dámelo, por favor! ¡Dame el celular! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jesse, ya es hora de almorzar! ¡A lavarse las manos, Jessy! ¡Ya tenemos que almorzar! ¡Jesse! ¡Ya llegó la hora de almorzar! ¡Yay! ¡Jesse, no veo que estés avanzando con la sopa! ¡No me gusta la sopa! ¡Pero se está enfriando! ¡Ya empieza a tomar la sopa, por favor! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! en que te ibas a terminar toda la leche.